No, pues sí, sí ha habido un incremento, un incremento sustancial, nos ha pegado también en las ventas, estamos hablando de un aproximado de, no sé, de un 20% más o menos al precio que se estaba dando en agosto del año pasado, nos ha pegado mucho, pues ahora sí que la devaluación, que el dólar se nos fue para arriba, los insumos, la mayoría llegan de importaciones y es más o menos el 20% de lo que estamos hablando, el incremento. Ahora, en ventas, a partir de estos incrementos, ¿cómo han resentido ustedes la presencia de los consumidores? Yo pensaría que respecto del año pasado, sí les subiría, yo creo, un 30% lo que nos bajó a la venta en estos días, hasta el día de hoy, pues. El empresario confió que una semana antes de lo que será el regreso a clases de la educación básica pueda mejorarse relativamente a la situación de las ventas que hasta el momento no han sido lo que esperaban los empresarios del ramo. Con la imagen de Martín Roda Ramos, informó para Tiempo y Expansio Luis Ángel Rodríguez.